Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo mi opinión sobre animales fantásticos y dónde encontrarlos. Hace un par de semanas por fin pude ir a ver animales fantásticos y dónde encontrarlos. Lo había visto todo el mundo y yo todavía estaba esperando y luchando por no comerme ningún spoiler. La he visto dos veces, una me llevé a mi marido y otra me llevé a mi hijo. Y los dos disfrutaron muchísimo de la película. La verdad es que es entretenidísima, se pasa un rato muy bueno y a pesar de tener dos horas y pico largas, llegando a las tres, se pasa muy rápido y se echa un rato estupendo. Deciros que este vídeo contiene spoiler, así que si no habéis visto la película no sigáis viendo el vídeo. ¿Os ha gustado la peli? A mí mucho, la verdad. Es que venía después de leer Harry Potter y el legado maldito, venía ahí ya con un poco de miedo porque ya sabéis el disgusto que me llevé con la obra de teatro. Pero la verdad es que la película me ha encantado, la he disfrutado mucho. Yo creo que es de las que he visto así de Harry Potter en el cine, de las que más he disfrutado. La verdad es que ya tenía ganas de volver a adentrarme en este mundo y como ya os he dicho, ya sabéis, Harry Potter y el legado maldito me dejó muy a medias. Además tenía muy reciente la relectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que lo había releído a finales de noviembre. O sea que tenía la historia así como muy fresquita. Es poco lo que no me ha gustado de la película, sobre todo las dos chicas, Queenie y Tina. Queenie quizás menos, es un personaje que me gusta. Lo que no me ha gustado ha sido la actriz que lo interpreta, la verdad es que no me ha gustado nada. Y Tina sí que no me ha gustado nada, me parece un poco pan sin sal. No sé yo si en las películas siguientes mejorarán al personaje, pero la verdad es que así de entrada no me ha gustado nada prácticamente. Los chicos estupendos todos. El señor Scamander me ha encantado. La verdad es que la primera vez que vi la película no me gustó mucho. Ese andar así encorvado y esa cara de pena y esa mirada así, apartando siempre a la mirada, me ponían un poquito nerviosa. Pero la segunda vez que vi la peli, la verdad es que ya le había cogido un poquito el puntito al personaje y es un personaje genial. Está cargado de valores. Me encanta cómo sufre el angustiado que está cuando no puede entrar en la maleta. Tiene que recuperar a las criaturas y está ahí que tiene que meterse en la maleta para alimentarlas, para ayudarlas y para criarlas. Y la verdad es que me ha encantado. La verdad es que es muy, muy buen personaje y el actor es genial. Luego su compañero Jacob Kowalski le da un contrapunto humorístico muy bueno al personaje de Newt Scamander. Que la verdad está ahí, es tan comedido, es tan británico y él es el contrapunto humorístico. Y la verdad es que el tándem protagonista masculino me ha gustado mucho. Decir que también una cosa que me ha gustado en el señor Scamander es ese cambio de actitud que tiene cuando está entre los humanos. Esa mirada, como ya he dicho, que oculta la mirada, esa timidez. Y luego cuando está dentro de la maleta está como mucho más feliz, más contento. Ahí entre animales es como otra persona completamente distinta. Y sabemos muy poquito de él. Que supongo que su vida y su historia se irá descubriendo a lo largo de las películas. Se atisba que es un personaje muy frágil. Se atisba que era un niño diferente en el colegio. Y además sobre todo ese gusto de Dumbledore por los personajes delicados. Por los chicos con problemas, tímidos. Pues Newt Scamander, Harry Potter, Rubius Hagrid. Pues cumplen un poco todos ese canon. Luego con Ian Farrell, que no es un actor que sea santo de mi devoción, pero me ha gustado muchísimo. Está muy muy bien, la verdad. Y esas escenas que comparte con Ezra Miller, que está maravilloso. Me encanta Ezra Miller. Es un actorazo y es muy joven todavía. Son geniales esas escenas. Hay siempre en callejones oscuros. Se ve que Gellert Grindelwald es un personaje muy persuasivo. Sabe llevarte a su terreno. Es como muy seductor. Y la verdad es que se atisba un villano buenísimo. Porque ya veremos a Johnny Depp interpretando a este villano que es genialísimo, genialísimo, genialísimo. La ambientación es un 10. La música es un 10. Yo la verdad es que me lo he pasado genial. Se combinan muy bien las dos tramas. La trama de los animales, digamos, una trama más familiar, más entretenida. Que de hecho a mi hijo fue lo que más le gustó. Esa trama más familiar, esos animales. Cuando se mete en la maleta con Jacob es genial lo que tiene allí metido. Es una escena preciosa. Está muy bien montada. Y luego la trama más oscura. Se mezclan muy bien las dos. Y se incorporan muy bien. Y se acompañan muy bien la una a la otra. La verdad es que yo pasé un rato estupendo. Por ahora tengo ganas de que llegue la segunda película. A ver qué nos depara y qué nos trae. Ya se saben algunas cosas. Como por ejemplo que Ezra Miller estará en la siguiente película. Que la acción se trasladará de nuevo a Europa. A París, creo. A Francia. Entonces ya tenemos algunos detalles. Y la verdad es que espero, espero y deseo que estas cinco películas sean tan maravillosas. Y estén a la altura de la primera. Esto ha sido todo por esta semana. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones. Que me dejéis qué es lo que os ha parecido la película. Y qué os parece esta nueva saga. Esto ha sido todo por esta semana. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece. Si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. Un besito y hasta la semana.